El curso escolar comienza hoy lunes 11 de septiembre para los alumnos de educación infantil y primaria. Según los datos proporcionados por la delegación de la Junta, el cuerpo de docentes de la provincia estará conformado por 14.410 profesores que impartirán sus materias en los 590 centros que integran el sistema público, una media de 15 alumnos por profesor. Las familias seguirán beneficiándose de los programas con los que la Junta contribuye a garantizar una escolarización igualitaria, con unas bonificaciones que rondan el 75%, como el servicio de aula matinal, el comedor o las inscripciones en algunas actividades extraescolares, así como el programa de libros gratuitos que supone un ahorro del 90%. El Colegio General Castaño es uno de los muchos centros que abría sus puertas esta mañana para el nuevo curso 2017-2018. Y no solo los niños, el inicio del cole también supone la vuelta a la rutina para las familias de los más pequeños. Mucha, mucha, yo y ella, las dos. Un alivio para las dos, porque ella también ya no quería estar ni en la casa, ella quería colegio, sus amigos. Más que nada por la rutina, por seguir una rutina y que él esté más entretenido y también, bueno, tener nosotros un poco más de tiempo. Además de que las madres tenemos ganas, los niños también están entusiasmados. El mío tenía ganas de que empezara, ya empezaba con la rutina y una con el trabajo. Y aunque muchos echarán de menos el verano y sus playas, otros tienen muy claro lo que les gusta del colegio. Jugar, pintar, educación física. Ahora solo queda estudiar, formarse y por qué no, a soñar con las vacaciones de diciembre que llegarán sin apenas darnos cuenta.